¿Qué tal, eh? Nuestro primer día de gracias como esposo. No sé, siento que estoy madurando. Las recetas están en mi tablet. ¿Puedes encenderla? ¿Cuál es la clave? Mi cumpleaños. No la acepta. Solo son cuatro dígitos mes y día. No. A ver. Sí, mira. ¿Qué números estabas poniendo? No sabes mi cumpleaños, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sabes cuándo es? En mayo. ¿Mayo qué? No voy a decir tu clave en voz alta, no sería seguro. Ni siquiera sabes cuándo es el cumpleaños de tu esposo. Pues tú no sabes todo sobre mí. Cumples años el 2 de diciembre, creciste en la calle Perkin, los últimos dígitos de tu seguro son 7621 y la probabilidad de dejarte olvidar esto es cero. ¿Qué tal, eh? Nuestro último día de gracias como esposo. Ahora agregamos una cucharadita de pimienta. Y me parece que ese era el nombre del perro que tuviste en tu infancia. A ver, ¿tú crees que sabes mucho? ¿Mi Spice Girl favorita? Baby. ¿Y mi favorito de NSYNC? Justin. Backstreet Boys. NSYNC por siempre, buen intento. ¡Suchillo! Acéptalo, no puedes tambalearme, soy el rey de los esposos. Sé que no te gusta la lencería que te di en San Valentín, sé que odias la palabra humectar, sé que no te estás... No, no, no. ¿Por qué no me gusta la lencería que me diste? Porque es naranja y crees que te hace ver como una zanahoria ramera. Qué interesante, jamás te lo dije. Claro que sí. No, y jamás se lo he dicho a nadie, pero lo escribí en mi diario. ¿Qué? No sabía que tenías un diario. Lo que sí sé es que hablas agudo cuando dices mentiras. Claro que no. Ay, por favor, no te enfades, fue hace mucho tiempo y fue un accidente. No leíste mi diario por accidente. No sabías lo que era cuando lo vi, estaba en tu mesa de noche y lo tomé. ¿Y cuándo viste por qué no lo dejaste donde estaba? Ay, ya me conoces, soy un ratón de biblioteca. Ay, ya hay que terminar de cocinar. Bueno, déjame compensártelo. A veces escribo un diario en línea. Quiero que leas algo de lo que escribí. No, ya, sí, déjalo. Bueno, entonces yo te lo leeré. Esto es del día en que nos conocimos. Belleza. Vuestro nombre, Pénico... Léonard, por favor. No quiero que me leas algo solo para halagarme. Quiero escuchar lo más reciente que hayas escrito. ¿Qué? Penny y su belleza, como nuestro amor, crece más cada día que pasa. ¿De veras hice eso? ¿Por qué iba a mentir? Oh, por Dios, oh, por Dios. Está tan cerca la guerra de las galaxias que no lo resisto. ¡Gah! ¿Gah? Bueno, es que no lo leíste bien. Star Wars viene... ¡Gah! Léonard, ¿qué haces? No sé si el pavo ya está listo. Ya voy. Hola, primor. ¿Qué estás haciendo? Lamento lo del diario y quiero compensártelo, así que... Dejaré que pongas una foto vergonzosa de mí en tu Facebook. No voy a poner eso en Internet. No quiero que los demás te vean así. ¡Yo no quiero verte así! ¿Pero qué es lo que no quieres que vean, ah? ¿Y un poco de esto? ¿Qué? ¿Algo de esto? ¿Ella que es día de gracia a una ayudita extra por esto? ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.